Chapa doble manija fabricada con acero inoxidable 304 Gracias a su sistema y para tu comodidad, la chapa doble manija puede ser utilizada de derecha o izquierda, la cual se puede combinar con dos cilindros, el llave llave y el llave mariposa. Ambos cuentan con llaves de alta seguridad. Y porque en perfileto lo primero es el cliente, la chapa cuenta con una amplia variedad de manijas, fabricadas con acero inoxidable 304, el cual tiene una muy alta resistencia a la oxidación. Probado nuestro centro de investigación y desarrollo, logrando 4.795.000 ciclos. De uso rudo y de novedosos diseños, la chapa doble manija fabricada en acero inoxidable 304 se convierte en la mejor opción para tu puerta. Visita www.unileto.com